Música Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de la Rioja. Fíjense quién ha venido hoy al platón de 7 Magazine. Hola, ¿qué tal, Fernando? Angelines, bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. De la heladería de la cera. Vaya mes que habéis pasado de marzo, vaya mes más ajetreado. Venís de Madrid Fusión, pero habéis estado también en el Festival de Málaga, Angelines. Pues sí, la verdad que, para qué te voy a engañar, ha sido bastante trajín el que hemos llevado. Empezamos con el Festival de Cine de Málaga, allí estuvimos varios días. Y casi que luego ya fue empalmarlo con Madrid Fusión, venir aquí un sábado y salir el domingo disparados para allí. Y bueno, bien, la verdad es que casi ha ajetreado, pero bien, la experiencia ha sido maravillosa. Qué bien, me alegro. Y habéis venido además, habéis traído esa viznaga de plata. Fernando, vaya lujo. Pues sí, la verdad es que muy contentos, porque acudíamos al Festival con la ilusión de que nos habían invitado, de que habían seleccionado el documental de la cesta para la sección oficial y nosotros estábamos contentos solo de haberlo proyectado ya en una encina a pantalla grande y ese era el premio. Y bueno, pues nos encontramos ahí con que había un reconocimiento más, que era esa viznaga de plata. Aquí está esa viznaga de plata por ese documental, la cesta. Charlábamos, Fernando, aquí antes de que te marcharas a Málaga y decías, bueno, que ya era un premio el hecho de proyectarlo, ¿no? Y ahora, viendo este recorrido, ¿qué tal? ¿Cómo van esas emociones? Pues muy contentos. Casi que aterrizando las emociones, porque ha sido, pues como decías al principio, no tan seguido. Primero, no esperar el premio que nos lo han dado y acto seguido, pues tener que estar esos tres días también en ese congreso tan importante para nosotros como es Madre y Fusión. Y ahora un poco, pues sí, empezando ya a saborear un poco las mieles de ese triunfo, tanto del documental como del trabajo que también hemos presentado de Madre y Fusión. Vamos a hablar de la cesta, de ese documental que ya charlábamos, de ese arraigo a la tierra, de lo importante que es lo que comemos, ¿no? Al fin y al cabo. Efectivamente, y de hecho el mensaje es, comemos lo que compramos, ¿no? Hemos incidido mucho en ese documental y sobre todo hemos querido tocarle ahí un poquito el corazoncito al espectador, ¿no? Para que, bueno, pues tengamos en cuenta esa compra consciente, un hábito tan normal, diario, cotidiano como es llenar nuestra cesta, pues hacerlo de una manera especial y teniendo en cuenta, pues a ese sector primario, ¿no? A todas esas personas, pequeños productores que tenemos muy cerca incluso de nosotros. Y, bueno, como esas personas a su vez están generando vida en un entorno rural, la verdad es que la cesta entronca, ¿no?, con muchos elementos, pues como los que te he dicho, ¿no?, desde el acto de comprar, ese elemento de cercanía, o sea, ese producto, perdón, de cercanía, el pequeño productor, su entorno rural. Ahora estamos en un momento que estamos viendo, ¿no?, la importancia del autoabastecimiento también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tocamos temas, pues de alta sensibilidad hoy en día. ¿Qué es lo que conquistó el jurado? ¿Qué crees? Pues no sé qué pudo conquistar, fíjate, sí que hace poquito sabía que, no lo sabíamos, pero en Madrid Fusil una de las personas que se acercó a felicitarnos por el trabajo, pertenecía a la Academia de Gastronomía Andaluza y nos chivó que había sido unánime, lo cual todavía nos puso más contentos, ¿no? ¿Qué pudo conquistarles? Pues yo creo que ante todo el mensaje. El mensaje yo a día de hoy todavía cuando lo veo, y de hecho cuando tuve la suerte de verlo en pantalla grande, en el teatro Echegaray, ¿qué te voy a decir? Me emocioné, pero me emocionaba de verdad entre lo espectacular que es verlo en esa imagen, en esa proyección, y el mensaje siempre me cala, siempre me llega, ¿no? Entonces yo creo que a ellos les llegó que es algo de rabiosa actualidad y que muchas veces yo creo que estamos llenos de buenos pensamientos, pero nos falta esa determinación de entrar en la acción, y yo creo que ellos apostaron por eso, ¿no? Algo que tenga una repercusión, que se vea, y que, bueno, que analicemos todos y cada uno un poquito cómo mejorar nuestro día a día y el de los demás. ¿Qué recorrido le espera ahora a la cesta, Fernando? ¿Cuándo lo vamos a poder ver también los riojanos? Bueno, pues aquí en La Rioja y precisamente en Logroño estamos trabajando conjunto con la administración, tanto con el gobierno de La Rioja, que es el que ha estado también un poco patrocinando y tirando del proyecto, como con el Ayuntamiento de Logroño. Nuestra ilusión es en mayo poderlo proyectar aquí en Logroño, en el Teatro Breton. A ver si nos oyen. Y sí que va a haber una primera aparición también, se va a celebrar una feria también de artesanos del mundo del queso en Ortigosa, el día 7 de mayo, y que también va a estar presente Alicia, la que sea de Ortigosa, que aparece en el documental, y también las escenas las grabamos en ese entorno, ahí sí que hará una primera aparición. ¿Qué recorrido va a tener después? Pues nos lo están solicitando de bastantes festivales, a nivel nacional y también de Centroamérica y Sudamérica, y luego también va a tener un recorrido muy bonito, y es que también muchas de las personas que aparecen en el documental, las voces cualificadas, que un poco los pensamientos que se van dirigiendo al espectador, son profesionales, que los trajimos para grabar el documental de diferentes ciudades y diferentes regiones de España, y bueno, pues ellos han hecho suyo el documental, y bueno, pues anunciaremos dentro de poco ya un poquito las fechas, pero bueno, va a tener su presentación en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Santander, y bueno, pues nos espera un verano ajetreado de ir a presentar el documental y de representar a La Rioja con todo lo que conlleva en esas imágenes. Un bonito documental, desde luego la cesta, que va a tener ese recorrido tan intenso que nos decía Fernando, y que ha merecido esta vínaga de plata en ese festival de Málaga, y les decía, del festival de Málaga a Madrid Fusión, intensas jornadas también para celebrar esos 20 años de carrera. Así es. Tuvimos la suerte o la gracia de que el mismo congreso nos invitó también, en esa coincidencia de los 20 años de Madrid Fusión y los 20 años de nuestro proyecto, de hacer una especie de retrospectiva, un recorrido por esos 20 años con esos helados tan singulares que trabajamos desde el Obrador y desde la heladería, y bueno, pues el primer día de congreso, el lunes, más o menos a estas horas, sobre las cinco y media de la tarde, es cuando presentamos un poco esa colección de helados y de trabajos que hemos ido desarrollando estos 20 años. Y bueno, luego también el congreso contó con nosotros para un par de apariciones más, de estar de jurado en dos concursos, uno el de bocados de queso, que fue el mismo lunes, y otro que fue un poquito, no voy a decir polémico, pero bueno, que trajo un poquito de miga, que fue el concurso de la mejor tarta de chocolate de España, y que decidimos a jurado dejarla desierta. Pero bueno, creíamos que los trabajos que se presentaron eran dignos de mejora, bastante mejora, cada uno de ellos, y bueno, de una forma también muy salomónica, se dijo que todos tenían un premio, que era volver el año que viene con los trabajos un poquito más desarrollados. ¿Qué supone Madrid Fusion? ¿Qué supone una feria como esta, que al final es la feria gastronómica más importante del mundo? Pues eso mismo, lo que tú bien dices, para nosotros es uno de los congresos más internacionales que se celebran aquí en España. El poder ir año tras año y presentar tus trabajos, pues tiene una gran difusión, con todos los medios, con todas las personas periodistas a nivel gastronómico nacional, internacional. Entonces, bueno, pues estar ahí en esa cita, pues para nosotros siempre es un enorme placer y un orgullo que cuenten contigo año tras año, ¿no? Yo creo que con esta, si no me equivoco, a lo mejor han sido seis intervenciones, ya casi que pierdo cuenta, seis o siete intervenciones, y bueno, pues muy gustosamente, pues el que de todos los años poder ir, lo celebramos, la verdad que sí. Y esa parte emotiva de esos veinte años, vuestros veinte años también de proyecto, casi nada. Pues sí, se dicen pronto, ¿no? Cuando uno echa la vista atrás, dices, madre mía, veinte años, ¿no? Han pasado ya. Y no te parece que sean tantos. Deo esa bonita casualidad y coincidencia que tanto Madrid Fusión celebraba su veinte aniversario como nosotros, como dice Fernando, pues presentamos nuestros helados más icónicos y yo creo que, bueno, que este año, esos veinte años, pues de alguna forma y manera, a lo largo de la temporada, pues también tendremos que celebrarlo, ¿no?, con nuestros clientes y, bueno, hacer alguna que otra cosita que por ahí ya estamos maquinando. Bueno, bueno, pues habrá que probarlos. ¿Ya tenemos fecha de apertura de temporada? Sí, ya tenemos fecha de apertura. Abrimos el próximo viernes, o sea, el día ocho, ya estamos de nuevo con todos vosotros y ya, bueno, pues hasta otra vez mediados de octubre con toda la temporada por delante. Bueno, pues a partir del día ocho ya podemos ir a disfrutar y a degustar y además, poco a poco, seguramente lo iréis celebrando estos veinte años de manera especial. Así que, mucha suerte en esta nueva temporada. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, estáis invitados allí. Iremos, desde luego. Gracias a los dos. Gracias y gracias por habernos traído esta vindaga de plata para que el público riojano también la vea y la disfrute, que desde luego merecida por la cesta. Gracias a los dos. Gracias. Y los lunes ya saben que hacemos un recorrido y les damos voz a los escolares riojanos, en este caso en Aula 7. Escuchen, vean. El día de la chichis. El día del fútbol. El día de la película. El viernes. A ver, no sé, espera, déjame que piense un pollillo. Pues el finde de... pongo este finde para que no haya coli. De que los lunes haya fiesta. El día del fútbol, yo creo. El día de la profe. El día de la chuche. El día del colegio. Muchos días de fiesta. El día de los árboles, para que los respetemos y eso. El día del arcoiris. El día que en el cole vayamos al zoo. A mi familia, comida y algo para dormir cómoda. Yo, una casa, mi familia y comida. Mi cama, mi familia y una cocina. Mi familia y... una lanza. Comida, agua y sitio donde estar. Y refugio. Primero, suministros. Segundo, pues una buena casa. Y tercero, una barca para después de cansarnos de la isla poder escapar. Un balón. Y la pelota. Agua, una televisión y un móvil. Una manta para dormir ahí. Y un sitio donde vivir. Fuego para calentarme. Cocos. Voy para hablar con mis padres. Palos y cerrillas. Un barco muy grande. Y pesquemos muchas cosas. Las notes. Las multiplicaciones de matemáticas. A dividir. A multiplicar. Lo más sorprendente. Pues diría que todo tiene su gracia. Pero si hubiera que decir algo que fuera bastante sorprendente, es un poco las divisiones. Porque la verdad es que no las entienden como que para mí son un poquillo difíciles. A mí lo más sorprendente fueron las fracciones. No sabía nada de las fracciones hasta que nos lo enseñaron. Lengua. Sociales. El estudio de los animales. Las partes que tienen los animales. El mandaloriano. Rapunzel. Mickey Mouse. Spider-Man. Mickey Mouse. Rapunzel. Porque me encanta el pelo largo que tiene. Porque me gustan sus aventuras. Ana, la hermana de Elsa, de la película Frozen. Simba. La sirenita. Bayana. Es que no veo mucho Disney. Pues ahí están los alumnos de Doctores Castroviejo. Y el lunes que viene más Aula 7 aquí en 7 Magazine. Ya nos acompaña en el plato de nuestro programa Jesús Murillo, presidente del Ateneo Riojano. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar del mes de abril, que desde luego es un mes intenso, como todos en el Ateneo, en este de manera especial por ese Día del Libro. Eso es, la verdad es que abril siempre es un mes muy especial para el Ateneo, precisamente porque lo dedicamos a uno de nuestros grandes puntales, que es el libro. Y como no podía ser de otra forma, este año también lo vamos a dedicar con especial cariño. Ese certamen, que es un certamen muy relevante para el Ateneo Riojano, que va a tener lugar, se va a fallar el día 22. Eso es, sí. Este año en concreto, al caer el día 23 en sábado, pues hemos dedicado la jornada anterior, el viernes 22, a la gala de entrega del premio del libro este año, la octava edición, a la que se han presentado, como ya comentamos hace un par de meses, 80 candidaturas y finalmente el jurado ha seleccionado 12 obras que llegan a esa gala en las cuatro categorías. En este año en concreto tenemos tres libros por cada una de las categorías, tanto en narrativa como en infantil, juvenil, poesía y ensayo, divulgación, y conoceremos los ganadores de todas ellas, pues como digo, el día 22. En una gala especial, que también entiendo culminará esa semana, que siempre dedicáis de manera especial a los libros, que en este caso va a ser algo diferente. Eso es, sí. En concreto, todos los años dedicamos esa semana, en torno al 23 de abril, a hablar sobre todo del libro, y este año lo que vamos a hacer es saldar una deuda pendiente que tenemos con la cultura riojana, y es que todos los años hemos querido, en esa semana del libro, dedicar un espacio a hablar de otras propuestas culturales que se hacen en La Rioja, y bueno, pues estos años anteriores, con el traslado, el año de la pandemia, de la gala, pues hemos tenido que hacer otras actividades, y este año en concreto dedicamos, como digo, esos tres días anteriores a la gala del PLAR, a hablar, a hacer unos coloquios con esos diferentes proyectos culturales. En concreto, el martes 19 vamos a comenzar estas charlas, estos coloquios, con la asociación Badrán Que Hablar, de Badrán, y también con los responsables del Festival Camprovinarte de Camprovin. Después, el miércoles, lo vamos a dedicar a hablar con miembros de la asociación AIDILLO, de Anguiano, y también con representantes de Bañarte, de Baños de Río Tobía. Y ya por último, el jueves, nos acompañarán los amigos del Teatro de Canales de la Sierra, y cerrarán los coloquios, los también responsables del espacio Arte Vaca de Vinigra de abajo. O sea que se ha recorrido por esos municipios riojanos, que van a tener especial peso en esa semana. ¿Qué otras actividades podemos destacar del mes de abril? Pues aparte de eso, continuamos con las citas que tenemos ya habituales en el Ateneo Riojano, con nuestros ciclos, con el ciclo de Egipto, también el ciclo de Tertulia, finales de mes, también el ciclo dedicado a la Iglesia, el ciclo de la Antigua Persia, en este caso va a ir dedicado a la Antigua India, también ese ciclo dedicado al patrimonio y divulgación riojana, que en este caso hablaremos del patrimonio musical de Liceo Pinedo. Y aparte de estos ciclos ya habituales y con mucho público, a mí hay una actividad que sí que me gustaría dedicar además, y es que vamos a celebrar, aunque con un mes de retraso, el Día Mundial del Libro, que se celebró el 27 de marzo, y en esta ocasión, aunque como digo, con este mes de retraso, el día 27 de abril, miércoles, lo vamos a dedicar a hablar con Beatriz Arguello y Arturo Queregeta, que son miembros de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que van a venir a hablarnos de la función del montaje de Lo fingido verdadero, una trágica comedia de López de Vega, que podremos disfrutar esos días también en Logroño. Bueno, pues intenso este mes de abril. Es un año también de celebración para el Ateneo, bueno, el anterior, pero en esta parte vais a tener un año un poco especial. Eso es, la verdad que sí, a partir ya de octubre, con el inicio del nuevo curso, comenzaremos con los actos de celebración del centenario, que el Ateneo riojano se fundó a finales de 1922, y las primeras juntas y las primeras actividades ya se realizaron en 1923, y por eso hemos decidido este año hacer la celebración del centenario, abarcando parte del 2022, pero también todo el 2023, todo el curso académico. Pues vaya centenario tan bonito, desde luego una fecha redonda. Jesús Murillo, gracias por haber estado hoy con nosotros, presidente del Ateneo riojano. Muchas gracias a ti, Silvia. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida en 7 Magazine, en la 7 de la Areja, con un montón de temas, no se lo pueden perder. Hasta ahora mismo, les espero. Gracias por ver el video.